Hola, bienvenidos. Servicio de interpretación virtual. Servir. Pero, ¿qué es servir? Penascol ha creado este servicio para ofrecer a diferentes entidades, sean públicas o privadas, con el fin de disponer un intérprete que se conecte de manera virtual. La entidad responsable de dar toda la información se conecta a servir a través de un dispositivo móvil o computador. La persona sorda llega al punto de atención y es el funcionario quien pone nombre de usuario y contraseña para solicitar el intérprete quien le dará la comunicación. La persona sorda no debe hacer el registro ni acceder al servicio. Es el funcionario o empleado de la organización quien accede y entrega la información al sordo con la mediación de un intérprete, lo cual permitirá la comunicación de calidad. Si las empresas, entidades u organizaciones desean adquirir servir para poder comunicarse con sus usuarios sordos, pueden contactar. Si ustedes como personas sordas quieren saber qué organizaciones, empresas u entidades cuentan con este servicio, pues estén muy atentos porque pronto les estaremos contando en próximos videos. ¡Suscríbete al canal!